Yo soy de la Corte de la Jaureguera, soy Roquita de la Mora Y estoy aquí en La Palma, tengo una peña ahí, donde está el punto de gente Bueno, ahora le hice en el Centro Cultural de la Palma, yo lo conozco como Discoteca de la Palma que era donde me ripiaba hace 12 años Bueno, ahí estoy trabajando ahí, una peña invitando a un humorista y eso Y nada, aquí hoy tengo a Pantera ahí ¿Por qué tú tienes la peña aquí? Bueno, me llamaron para trabajar aquí, dije que sí, porque me he quedado a dos cuadras en mi casa Estoy cerquita No, problemas de transporte, en el barrio, cualquier cosa Si alguien me cae, si alguien se puede estar mal ahí, yo lo cojo en la esquina ahí o en donde sea, no tengo problema Ahora todo el mundo me conoce así Cuéntanos de Rami y de Carlito, que son compañeros tuyo de trabajo y que están en esta dividida Bueno, Rami, Pantera, para mí es el hombre más machista que he conocido en mi vida Pero bueno, el machismo existe porque de ilusiones también se vive, ¿entiendes? No sé, ya por ahí saca ya quién es Pantera, tremendo machista que Guajiro, macho Pero bueno, él lo quiero mucho Y Carlito es un tipo callado, muy zorro Siempre está con el celular en la mano llamando y recibiendo llamadas y en esa bobería Y también lo quiero muchísimo porque no es muy bueno Bueno, llamando, mandando mensajes porque él no contesta la llamada Ah, sí, sí, colgando llamadas, es lo que hace él Cuquita, hay pocas mujeres en el humor cubano en estos momentos Y en la que se debe de su calle que sean malos hombres que amores Puede ser que el humor en Cabaret está muy agresivo, está muy fuerte, de verdad que es duro A mí me cuesta un trabajo venir para acá a ver si llevo un paro ahí y se me quitan las ganas, me dan ganas ahí Pero bueno, tengo que seguir ahí porque este es mi trabajo Porque eso es un reto y porque hay que vivir, imagínate Pero está muy duro en Cabaret, de verdad, el humor está muy agresivo ¿Cómo te lo arreglas con la niña? ¿Cómo te lo arreglas con la niña? Bueno, estoy a dos cuadras, cualquier cosa, ¡ah! me llaman y estoy ahí en dos segundos, no hay problema Esa es la reina de la Bambú, de verdad que sí, y esa la conoce todo el mundo Gracias, ay gracias, qué ánimo me da ese Porque después tú no pones, todo el mundo lo tiran para las dos hundas Oye, qué manera que hay en un motocón, imagínate lo que gusta Ay, pero no me han encontrado, y nadie te dice, ay cómo ha bajado Ay, que ve lo más bien, todo el mundo es, pues No voy a hablar de los pinareños, porque es un tema de acá Y es el día que los pinareños se iban a dejar del país por otra presa Lo que sí es verdad es que los pinareños llegaron a la calle Y nos atacaron tierra, viejo, yo me cojo a la ley de asesina Y yo tengo para mí, en Pinal del Río, compañero, yo tengo un primo pinareño Que pensaba que llevar la ley era templarse en policía No voy a hablar de los pájaros, porque qué sería de la vida, si no fueran por los pájaros Qué sería de los bosques, si no fueran por los pájaros Qué sería de los árboles, si no fueran por los pájaros Qué sería de las flores, las pautas, si no fueran por los pájaros Qué sería de las flores, compañero Qué sería de las flores, si no fueran por los pájaros Antes de ser pájaro era algo prohibido Qué sería de los pájaros, qué sería de las flores, si no fueran por los pájaros Qué sería de las flores, si no fueran por los pájaros Y ahora para ustedes es el profesor de Esparlio estos zapatos son venezolanos lo único mal que cada vez que me los pongo me damos a ir a buscar petróleo tu te imaginas si los zapatos llegan a ser colombianos tuvieron solo alguien que hubiera fumado al jardín y me dieron aquí hay varias mujeres yo voy a pedir un aplauso para todas las mujeres aplauso ahí la mujer dijo la camina que es la desgracia del hombre digo ven que es la mujer toda belleza los japoneses certificaron que la mujer es un televisor porque tiene un motor de control en ambos canales cualquier tubo de pantalla decirle cada 28 días transmite un programa color cada 9 días se transmite un programa infantil y tiene la ventaja de que cuando estamos midiendo color se puede disfrutar de la programación por el canal 7 hay que hablar del amor de los hijos a los amigos a los vecinos a los vecinos hay que creer que el vecino tenga parante por un televisor el amor a la pareja se llama sexualidad y la sexualidad se beneficia de las personas que dan la adolescencia y se dan a cabrón en la adolescencia uno es lo que son en la adolescencia uno debe de mano lo que vengan a todos se deben de mano es más, hasta la mano se debe de mano y los guajitos como yo que son muy precoces que enseguida nos han podido tomar experiencia el reino animal las vacas, las chivas, las yeguas, las gallinas las gallinas que son como nuestra primera nómina lo único malo es que las gallinas se mueren es que se han tocado la mano de miel las mamas de plátano una planta de plátano, una abeja o una habitada de granada que hubo así lo único malo es que se te hace una planta que no se te quita de guarimón yo tengo una que parece un tatuaje Antolina el pichón perdió el perdiño con una parte de plata ahora que no estoy Antolina un año pasado y este que era México, Venezuela Venezuela, México Canadá yo no fui del condor yo no fui del condor yo no fui del condor Antolina el pichón tiene un chedro del río y eso no fue con medio peso si me movió bien al tema de tu peso un salito así con ese pajarito ¿tiene un peli? a mano fiende el toque es una yegua la roja la roja esa obra tiene un polki fundido pero lo tiene no, yo tengo un guá un guasacero del duro pero no, yo tengo un peli al revés a la roja 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 Gracias por ver el video.